Una escuela en la mitad de un barrio en el que hay conflicto y pobreza extrema es un oasis y esa escuela a partir de ahí tiene una fuerza transformadora única y eso es lo que me ha hecho apasionarme tanto por este tema porque he visto que cada esfuerzo invertido en la educación de un niño se ve duplicado y triplicado en satisfacciones. Yo me llamo Carito, nací en un pueblito. Tuvimos que irnos del pueblito porque llegaron unos hombres malos Algunos se quedaron en la iglesia pensando que nunca iban a llegar Llegaron, destruyeron la iglesia y mataron a 200 personas Mi mamá y yo decidimos irnos del pueblo, hacia acá donde vive mi abuela Desde que llegué acá todo es muy diferente Juego, me divierto con mis amigos y estudio Creo que la educación de esos millones de niños que se encuentran fuera del sistema escolar en el mundo no depende de una sola persona, de un presidente, de un ministro de educación sino de una gran alianza entre el sector público y el privado para impulsar la educación en todos los rincones del mundo La educación creo que abre las mentes de estos niños y la experiencia con voluntarios de otros lugares del mundo tiene un gran impacto sobre ellos Es como sembrar semillas en tierra fértil Ese es el trabajo de educar Entonces, yo les voy a ir los porqueros tranquilos No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.